Hola Hola corazón Hola corazón De melón De melón, de melón Espero que estés muy bien Yo soy Wendy Wendy, Wendy 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 Y el día de hoy, bebé Tengo un story time Muy bueno Un chismecito muy bueno, la verdad Y para acompañar El chismecito bueno, buenazo Voy a comer unas papitas Que me trago mi hermana de Cancún Porque se fueron de vacaciones, bebé Y yo me quedé Nueve días sola Y bueno No pude ir por problemas personales ¿Verdad? Pero bueno Me trajeron muchas papitas Que vieron en los supers Y en el Comart También en el Oxygen Y aquí son papitas Que no encontramos Aquí en donde vivimos Y por eso les llamó la atención Comprarlas Y me las trajeron Para que yo hiciera videos Y obviamente les dije que me compran Las mejorcitas pues Para poder hacer el videito Y bueno Corazón Demelo Espero que este video te guste mucho Si es así Si logré relajarte Por favor dale like Y suscríbete Abajito En los comentarios Fijados Corazón Te voy a dejar Mi Instagram Fijado Como siempre Ok Y vamos a empezar Con este video Comiendo las papitas Y te voy a contar El chisme De la disca Amiga ratera No era mi amiga En realidad Güey Pero bueno Yo en ese entonces La consideraba Mi amiga Y bueno Yo voy a hacer Este story time Porque estoy hasta La fregada De que se pasen De merdolada Conmigo Por ser buen pedo Pero ya no Ya nunca más va a pasar Y por eso les quiero contar Este story time Porque todos Bueno no todos Verdad Pero yo sé Que algunos de ustedes Van a conocer A esta tipa Porque si era Mi amiga Güey Yo la consideraba Mi amiga Aunque ella no me consideraba Tal vez su amiga Porque ya para robarse Algo Mío Que según yo Era su amiga Es porque No me consideraba Su amiga Pero bueno Esta morra Se robó Dos vestidos Míos Güey Aquí tengo la bolsa Llena De las Papitas Los chetos Que me compraron Tuve que cortarle Porque se escucha Muy fuerte Voy a empezar Con estas papas Que son Chetos Extra Fleming Hot O sea Según dicen Que son Los más picosos Vamos a ver Si es cierto Yo soy mexicana Como saben Entonces Pues me gusta El chile Me fascina El chile Me encanta Me fascina Me mama Aunque últimamente Como que le baja Un poquito Porque El chile Me inflama O sea Me panzona Por eso Por eso Por eso le baja Un poquito Pero me gustan Las papitas Y todo eso Me mama Me gusta Mucho Y bueno Vamos a empezar Ya con el story time De mi amiga La ratera Esta morra Pues les digo Yo la conozco Desde que yo iba En la secundaria No Y yo Sobía historias Con ella Y bla 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 Porque Antes una de ellas Era mi mejor amiga Y pues Ella La que era mi mejor amiga Porque también Ya no era mi amiga Ella Se juntaba con ellas Y como que Yo me empecé A incluir Y así Pero por más Yo siento Que nunca fui 100% aceptada Porque dos de ellas Eran bien envidiosas Bien mamonas Y O sea Yo trataba De llevármela chido Pero por dentro Yo sabía que Que como que Yo no les caía tan bien O así Sabes Y bueno Con decirte Que una vez Que yo salí Una de las últimas veces Que yo salí con ellas Ella La La ratera La ratera De vestidos De ropa ¿Verdad? Si le vamos a poner Esa morra Nos fuimos en la casa De la que era Mi mejor amiga Y ya vamos allá Que porque Ella quería comprar Boletos Mi mejor amiga En ese entonces Y Llegó esta morra A la ratería Y dijo No pues yo traigo Troca ¿No? Fomos todas ¿No? Y fuimos a un chingo De lugares A buscar Esos pinches boletos Que quería La otra amiga Que ya no es mi amiga Y Fuimos a muchos lugares Y esta morra Pues iba En su troca ¿No? Manejando Entonces Llegamos Ya a un lugar Pues de que Compro los boletos La morra Esta Pues ya Cada quien A su casita Y yo era la Última Yo vivía Acerca de donde Ella vivía Antes Y yo le dije Guay pues Un ride Un aventón Que te acerque A tu casa Dijo Simón Si Pues vamos Y ya sirve Que le echó gas A mi troca Y el jamba Ahí que pase A mis papás Por mi Y la morra Si, 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 si Que si Total que cuando Ya iba a cargar gasolina La morra ¿No? Y todo muy a gusto ¿No? Muy amable Yo también Porque pues En ese entonces Yo trataba de llevarme Bien con ellas Y en realidad Quería que le diera dinero Por haberme dado Ride Cuando Todas las otras morras También estuvieron De aquí para allá Y por culpa De la otra morra Para encontrar Sus pinches boletos Y quería que yo Le diera dinero Haciéndolo Cela Que no le iba a alcanzar ¿No? Cuando según siempre Tenía dinero la morra Pero no es cierto Es de esas morras Que nada más Por ser guarillas Ya se sienten Un chinga Que tienen Fera y la verga Pero no Sabes Nada más Hablan y hablan Y así Y ella se me hacía Así como muy mamona Y miren Aquí están las papitas Pero bueno Esa fue otra historia Y total Este Vamos a lo de Los vestidos ¿Verdad? Después de eso Yo seguí hablando Con ellas Y así normal Pero pues como Que cada una Ya tenía su pedo ¿No? Sus rombos Y Este Yo no quiero Dar tantas Explicaciones De por qué Les dejé de hablar Pero Yo siempre Que les digo Haganme preguntas Me preguntan Por ellas ¿No? ¿Qué pasó Con tus mejores Amigas Con las que grababas Y la verga Pues no quiero dar Mucho detalle La neta Este Pero Pero Esta Morra Sí Güey Porque es una Pinche Ratera Cabra Cuando Éramos Disque Amigas Ella Y Todas las Otras Morras Teníamos un Grupo En Whatsapp Y ella Mandó un Mensaje Diciendo Que si Teníamos Ropa Que ya No Ocupábamos Y yo Tenía Mucha Güey Siempre Porque Desde que Yo empecé A ganar Mi Feriecita Desde Morrita Me ha gustado Mucho La ropa Porque Ya Ya sé Ahorrar Y ya sé Controlar Pero Entonces Me gastaba Dinero En pura Ropa La verdad No están Tan picosos Pero Para eso Trae mi Limoncito Y mi Salsa Valentina Total Que ya Nos dijo Que si Le dábamos Ropa Que ya No Utilizábamos Y que Ya No La Iba A pagar No Obviamente Más Barata Para que Ya Le ganara Un poco Y yo Dije Ay Güey No hay Pedo Tú Ya Estos Estos Pinches Dos Bolsas Grandotas De ropa Para que Las vendas Y le Saques Algo Y a mi Me das Algo Porque Pues En ese Entonces Iba Chido Muy Chido No Porque Pues La Gente Me seguía Más Por Mi Insta Tenía Mi Cuenta De Instagram Con Casi 70 Mil Seguidores Entonces Pues Me veían Más Verdad Le voy Echar Limón Este Me veían Más Personas Y me Iba Bien Muy Bien Entonces Yo le Dije Güey No hay Pedo Llévatela Total Que Se Llevo Mis Dos Bolsas La Valentina Nunca Pueda Faltar Se Llevo Mis Dos Bolsas Llenas De Ropa Y Yo La Verdad La Cague También Obviamente Porque No Hice Como Una Historial No Anote Cuanta Ropa Le Entregaba Nada Simplemente Se La Di Porque Yo Nunca Creí Que Se Fuera A Robar Algo Sabes Nunca Porque Yo Sabía Como Era La Morra Super Presumida Mamona Y Así Entonces Yo Nunca Creí Confiaba No Confiaba Porque Era Mi Amiga De Hace Como Tres Años Dos Años No Yo La Consideraba Mi Amiga Y Tal Vez No Pero Pues Quizá Ya sabe Mucho Mejor Con Chirito Y Ya Total De Amor Reces Ya Pendeja Después De Eso De Que Le Hace Vendido Ropa Porque Ya Se Abrió Un Bazar En Internet De Insta Pues Una Pagina De Bazar En Insta Y Por Ahí Vendía La Ropa Que Yo Veía Que Publicaba Y Publicaba Yo Le Dije Wey Que Pedosa Es Que No Ha Subido La Ropa Y Ella Me Decía Ay No Se Me Ponía Pero Es Que Ya Ni Me Acuerdo Ya Tiene Como Dos Años Total Al final Esta Pendeja Se Se Sola Que No Vendió Ni Más Y Salió Con La Tontería De Que Solo Se Había Quedado Tres Blusitas Y Un Pantalón Para Ella O sea Que Ni Si Otra Otra Se Volvió A Hacer Mensa Como Unos Meses Y Le Le Wey Cuando Me Das Mi Ropa Ya Que No Vendiste Nada Que Estos Días No Pues Si Quedamos Y Mi Mamá Me Hizo El Favor De Ir Por Las Bolsas O Creo Que Ya Las Trago A Mi Casa No Recuerdo Creo Que Ya Trago La Ropa A La Casa Las Bolsas Y Yo En ese Entonces Que Si No Estaba En la Casa Y Yo No Revisé Las Bolsas Mi Mamá Cuando Yo Llegué Me Digo Ahí Están Las Bolsas Que Te Trajo Marlene O Que Ella Fue Por Ellas No Se No Recuerdo Les Digo Y Ya Yo Le Dije Si Ma Está Bien Y Yo No La Revise Simplemente La Eché Para Atrás Para La Bodega Porque Yo Dije La Voy A Lavar Pero Se La Voy A Lavar Se Convirtió En Mes Un Chingo De Mes Y Nunca La La Lave We Estas Papas Son Sabritas De Barbecue Y Costaron 125 Estas Cosas We Me Voy A Cerquera Revisé Las Bolsas Hasta Apenas We Hasta Apenas Que Le Dije A Mi Mamá Que Onda La Deja De Estar Nunca Transfirio Porque Le Dijo A Mi Mamá A A A A A La La Transferencia De La Ropa Que Se Había Quedado Y Le Le Dijo Si Está Bien Perdón Un Mes Casi Que Yo Le 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 Está Haciendo Bien Pensativa ¿No? Y Le 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 Y la morra contestó Ay, ¿qué pasó, señora? No, pues que la transferencia nunca la hiciste Ay, ahorita se la hago Es que estoy ocupada siempre haciéndosela ocupada Y la me vale, verga Hazme la transferencia Nadie te está preguntando si estás muy ocupada Nada, güey Nadie quiere saber de ti, güey Solo hazme la transferencia, ¿no? Ella, la morra, le dijo Mamá, sí, ahorita se la hago O si no, más a tardar mañana, pero sí Y mamá, sí, por favor La morra se tardó como una semana, güey En hacer la puta transferencia Y yo todavía ahí no había visto Las bolsas, ¿no? Pero yo como ya las quería lavar Saben más chino de barbecue Mucho Como yo quería ya lavar la ropa Porque si ya estaba súper polvosa Y se me iba a echar a perder Yo dije, pues, la vendo bien barata, ¿no? Ya nada más la lavo Y yo me acordaba más chino Hacía un chingo, güey Poder estar bien pacheca Y lo que sea Pero yo me acordaba un chingo De esos dos vestidos Perfectamente Yo dije Ahí ya tengo mil baros asegurados Porque Esos vestidos Uno me costó 700 pesos Y el otro me costó 600 Yo dije Lo voy a dar en 400 No, 500 Cada uno A la bestia Y ya me gané mil baros Yo ya estaba así De Que chingón Norta Los lavo Esos son los primeros que voy a lavar Porque yo me acordaba súper súper bien de esos vestidos Eran los únicos que me acordaba de Clara Creo que sí Y ya Cuando voy abriendo las pinches bolsas que nadie ha tocado Nunca, nunca Porque están en el mismo perro lugar que mamá las puso Cuando se las entregó esa morra Y tenía hasta el mismo nudo súper duro Abro las bolsas Empiezo a buscar los pinches vestidos rápido, rápido Que no hay nada, cabrón Nada No están los dos vestidos Había ropa Pero no están esos dos vestidos Bueno, parecía que se me había metido el chucky Yo estaba súper ennogada Más de lo que le sigue Ahora voy a comer estas ¿Qué le digo? Luego, luego a mi mamá Faltan dos vestidos Oye Tengo el cilantro Contra saca En los brefets Especialmente Quería buscar esos Porque eran los más caros De toda esa ropa Ahora saqué toda la ropa Y no están los vestidos Y ya que le digo a mamá Por favor Dile a esa pendeja Que me dé Los vestidos Que se robó Y mi mamá Sí, sí, sí Le voy a decir Y ya le marca A mamá Le dice Oye, los vestidos Ay, señores Ahorita no estoy en mi casa Estoy muy ocupada Pero cuando llegue Los busco La pendeja Ahora, ¿verdad? Dice eso Los busco Ay, no Yo estaba aquí Herbía, güey Herbía Herbía Me dan ganas Irme la madre Y Herbía Y neta Nunca creí Y la pendeja Decía que iba a buscarlos Que ahí han de estar Y ya Entonces Nada más se hacía tonta Y mi mamá Le decía Por favor Cuando te veo Para que me devuelvas Los vestidos Yo voy a tu casa No hay problema No, que No, que ahorita No estoy Ahí donde vivo No, ahorita no estoy acá Es salir de la ciudad Y no Y voy a regresar Dentro de una semana Pues Este Dáselos a tu mamá O yo voy a tu casa No, es que no estoy Tengo que buscarlos Se está haciendo bien Pendeja Y ya después De que pasó la semana Yo ya le dije Mamá Oye, ya Regreso a esta idiota Oye, hay que decirle Mi mamá le marcaba Y ya no le contestaba A la tonta Mi mamá le mandaba El mensaje La dejaba en visto Entonces yo me hervi Güey Yo me hervi De aquel marco Del Del número De mi casa Güey Y que me contesta Me contesta Y me dice Bueno Y le dije Güey, que pedo Necesito que me hagas La transferencia Por favor Y me dice ¿Quién eres? Y le dijo Esa no Por eso tú sabes De qué hablo Hazme la transferencia Y me cuelga Me colgo Pues también me hervi Más Total Que la morra Le daba Largas a mi mamá De que estaba Buscando los putos vestidos Y pues obviamente La morra No tenía Esos vestidos Porque obviamente La morra Los vendió Güey O sea Me los robó Y los vendió Para ganarse feria O sea Yo sé que todos Van tras la papa Güey Todos No sé O sea No eres la única Cabrón Pero hasta La verga No O sea Aparte Éramos amigas Güey No mames O sea Horrible Muchísimas veces Las invité a mi casa Entraron a mi casa Decidí de comer A mi casa Sin pedos Güey Yo cuando ganaba Bien Güey Yo siempre era La que ponía Un chico de feria Con tal de verlas Güey Y como la morra Nada más Le estaba dando Largas a mi mamá Que le mandó Un mensaje Y le dijo Por favor Hazme esa pinche Transferencia Ya bien grosera Y yo Porque ella estaba Enojada Y ya sé que no tiene Los putos vestidos Transférame Lo que me costaron ¿Cuánto te costaron? Me contesta No pues que esto Y esto Y todavía la morra Se burla Diciendo que ella No usaría Sus vestidos Dije Güey Claramente No los usarías Porque los vendiste Pero No Porque estás Estás tan urgida De dinero Que tuviste Que robarle A tu amiga Pensando Que no se iba A dar cuenta Obviamente No me di cuenta ¿Verdad? Pero De todos modos La verdad Siempre salen los Güey Yo me tenía Que dar cuenta En algún momento ¿Verdad? Es que me mando Audio Le digo Güey No está en buen plan Mejor transfíreme Ya güey Ayú Que muera Y vete A chingar De tal La mande Por un penche tubo Y me transfirió Después de Un chingo de tiempo Nada más Porque me escuchó Enojada Porque mi mamá Nunca la logró Serán Y nada Mi mamá Siempre ha sido Muy buena persona Y no mames O sea Ya llegaban a mi casa Y mi mamá La recibía Súper bien Siempre O sea Siempre Nunca fui en vídeo O sea Siempre al contrario Siempre lo que yo tenía Pues Compartirlo Güey ¿No? Para que estuviéramos A gusto Y todo así Porque Pues obviamente Ellas en ese entonces No Ahorita no sé Si ganan dinero Me vale verga Pero ellas En ese entonces No ganaban dinero Güey Dependían de sus papás Y yo ya Yo ya A esa edad Yo ya generaba Mi propio dinero Güey Entonces Luego ellas Ponían el pretexto De no vernos Porque no tenían feria Y yo decía No, no hay pedo Yo pongo más Y así Güey Y ahí Estaban bien Chinconas Muchas cosas A las cuales Yo estoy muy Como que sentía Y yo No perdono Al chilea No A ellas Muchas cosas Yo estuve muy sola Güey Cuando me tuve Mi perdida Ellas no estuvieron Güey Entonces Me vale verga Perderlas Güey Entonces Si las siguen Porque yo sé Que si las siguen Porque Yo subí historias Con ella Y Ahí Todos sus Dos mil seguidores Ahorita que me metí En esto Si ya saben La Este Fue porque Yo las subí Historias Y las seguían Dejenla de seguir Por pinche Arratera Por eso Te voy a decir Una cosa No confíes No confíes Le agradezco A Diosito Que me haya puesto Esa prueba Güey Y que me haya Chiquitarme Esa venta De los ojos Para ver Realmente La realidad De las personas Con las que yo Tenía Mucho contacto Por eso Prefiero No tener amigas Yo sé Que en algún Momento Voy a tener Una amiga Pero la amiga Que tenga Va a ser Verdadera Güey Una de esas Mamadas Porque La de esas Que son Estoy bien Piche Desconfiatamente Esto Todavía La morra Me pone En la transferencia En el concepto Ya ves que Puedes poner En el concepto No A la transferencia Me pone Para que te compres Unos chicles Oye Esa Calada Cuando la Orgida Le arraste A la otra Güey Yo nunca le hice Nada Más que Reclamarle Por mis cosas Güey Oye Eso le En puto Eso le Perdió Que le dijera Que me regresaran Mis vestidos Y como Se los robó No podía Regresar Los vestidos Y ya estamos Chidas Prefiero no te salgas Ese tipo Y ese tipo De basura En mi vida O no aporta Nada Güey No Estuvo mejor La neta Te digo Todo lo que te pasa Tiene una experiencia Mi experiencia Fue mala Porque me hizo enojar No tenía la necesidad Simplemente Me hubiera Me hubiera Regresado Toda la ropa Que no vendió Ya Güey Yo no la hubiera Molestado Yo no hubiera Dicho nada Güey No hubiera Dicho nada De ella La pinche Pecosa No hubiera Dicho su nombre Marlene Navarro No hubiera Dicho nada Si ella no Se hubiera Pasado De verga Y me hubiera Querido Ver la cara De pendeja Porque A mi Se me olvidan Esos vestidos Y ya Estaba Enchigona Se robó Dos vestidos Y quien sabe Que ropa Más se robó ¿Verdad? Porque Como les comento No la conté Ella simplemente Me la entregó Y así Entonces Se robó Más ropa Que es lo más seguro Te lo juro Que es lo más seguro Porque si tuvo Los ovarios Para robarse Los vestidos Más caros Se le iba a ser Bien fácil Agarrarse Cualquier blusita Cualquier topcito Esto era horrible No digo Que todas las personas Sean así Pero pues Hay que tener Cuidado ¿Verdad? No hay que confiar Tanto Y si vas a vender Algo a tu compa O así Sobres Teniendo mi ropa Pero Hay que hacer El historial De toda la ropa Que tengo Hay que tomarle foto A toda la ropa Que te voy a entregar Lo que sea Hay que hacer cuentas Evidencias De todo lo que te entrego Todo wey Hay que confiar Tan fácil En las personas Bueno es que no es tan fácil Wey Porque miren Yo ya llevaba Como 4 años De conocer A esta vieja De ir a su casa De que ella Venía a mi casa De salir De festejar Momentos chidos Porque Siempre que cumplíamos Año Una de ellas De nosotras Siempre festejábamos Juntas Que el pastelito Y eso wey Netas Esta que coraje Wey Que coraje Que triste Wey Pero ni pedo Mi chiforrona Estera wey Te lo vuelvo a decir Espero que te haya gustado Este video Este chismecito Estoy bien enchilado Es que eso si pica Te quiero mucho Y no olvides Que abajito Digo mi Instagram Si quieres mi Plataforma Blue Mándame mensaje A mi Instagram Ponme Wendy Mándame el link De tu plataforma Blue Y te lo mando en chinga Y si quieres Pagar por transferencia Del contenido Por Instagram Y a este Instagram Que te pongo aquí Al principio Al final Y en los comentarios Fijaros Solo por ahí Hago ese tipo De cosas De vender contenido Que solo A este Instagram No se dejen engañar Por otras cuentas Ese es mi único Instagram Te quiero mucho Mi bebé Te quiero muchísimo En serio mucho Cuídate mucho Y nos vemos En el próximo video Bye Bye